Hola, soy Jordi Camps de la empresa InStop, distribuidor oficial de la marca Leica. Como siempre aquí tenemos una T16 con el software Captivate y en este vídeo lo que vamos a ver un poco ya es de la codificación avanzada, que sería la segunda parte, por decir algo, del primer vídeo de códigos. Bien, empecemos a generarnos un trabajo nuevo, que le podemos llamar InStopCódigoAvanzado, por ejemplo. Luego podríamos ir directamente a Lista de Códigos y aquí selecciono Lista de Códigos. Ya tengo unas preparadas, si edito esta lista de códigos y me voy a Códigos, tenemos ya una serie de códigos preestablecidos y aquí incluso me podría generar un nuevo. Vamos a generarlo y, por ejemplo, le pongo Puerta, tipo de código punto, Linework, es decir, lo que le voy a asignar directamente a este código de punto es que directamente entre punto y punto me dibujé una línea. Es decir, pues la puerta puede escoger algún tipo de línea, en este caso pues que sea este, y luego el color, pues le voy a asignar en naranja. ¿De acuerdo? Y lo guardo. Voy a asignar atributos, esto ya lo vimos en el primer vídeo, lo guardo y le doy OK. Bien, ahora tenemos el trabajo y tenemos lo que sería la lista de códigos en que vamos a trabajar de manera configurada. Vamos a configurar cómo queremos trabajar, iríamos a configuraciones, personalización, codificación y, bueno, aquí teníamos, como lo habíamos dejado en el último vídeo, bien, pues ahora le doy un lugar de código codificación clásica, le pongo codificación avanzada. Bien, se nos abren otras opciones y aquí lo que podemos hacer es permitir la creación de nuevos códigos, le digo que sí. Esto es que directamente cuando escriba el código, directamente me lo va a crear como nuevo, si no, no me permitiría escribir un código, pero básicamente jugaría con la lista predeterminada que tengo. Luego, mostrar descripción del código, es decir, si yo pongo el código en la descripción, pues también me la mostraría, a no ser que sea imprescindible, esto no lo marcaría porque aumenta la información dentro de la pantalla y no es recomendable. Luego, permitir codificar líneas independientemente de los puntos, es decir, tú puedes codificar los puntos y luego puedes codificar las líneas aparte, es decir, las líneas tienen su propio código. Básicamente, y por regla general, yo recomiendo que la codificación sea asignada al punto y eso sí, que os vaya dibujando el levantamiento que vayáis realizando. Luego serían los atributos, pues como queréis que te los marque, pues el último usado, ¿de acuerdo? Luego preguntar si hay atributos obligatorios, pues preguntar, en este caso le decimos que sí, que si son obligatorios que los pregunte siempre. Y luego nos deja la última opción, que sería dejar la multicodificación activa, es decir, que un mismo punto, o un mismo punto que levantemos, tenga dos códigos. ¿De acuerdo? Esto en principio le dejemos que no, porque si tomamos uno, que automáticamente lo desactive para seguir trabajando. ¿De acuerdo? Bien, pues le damos a OK y nos vamos a medir. Bien, pues ahora aquí estaremos en un levantamiento, ¿de acuerdo? Fijaros que la pastaña de códigos es un poco distinta a la que vimos en el anterior vídeo, que aparece un árbol y un de esto, y una valla. Aquí, como siempre, tenemos toda la información del levantamiento, aquí podemos ir añadiendo páginas con información adicional que nosotros queramos configurar, ¿de acuerdo? Y también lo que tenemos es, bueno, nos vamos a la pestaña de códigos directamente, el punto se llama TPS01, bueno, esto ahora mismo nos da igual, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que serían los códigos, tenemos este cuadro de diálogo. Bien, pues vamos a empezar con una valla. Bien, básicamente lo que vamos a hacer, nos he dicho que haríamos una valla, ¿vale? Básicamente lo que intentamos hacer es simular un poco el dibujo este, ¿de acuerdo? Entonces lo que haríamos primero sería esta codificación, o sea, una valla donde es una recta, una curva y una recta, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos, pues selecciono el código valla, ¿vale? Aquí ya automáticamente ya me aparece, ¿de acuerdo? Él ya me indica que es una línea, porque lo tengo configurado así, y entonces, pues bueno, pues directamente lo que voy a hacer es medir el punto. Ahora, automáticamente ya le doy ángulo y distancia en el simulador, que no es igual de rápido que es lo que sería con la estación, pero bueno, aquí ya vemos que la estación ya se ha girado, le doy a medir, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos almacenado el punto. Bien, ahora vemos que ya tenemos el punto, se nos aparece el cuadro de diálogo que automáticamente nos ha modificado, ya no es el punto de inicio, sino que es seguir, continuar la valla, ¿de acuerdo? Y que nos aparece, una, la información del código, la geometría que nosotros queremos asignar a este código, número de valla, es decir, puedo generar tantas vallas como quiera, uno, dos, tres, las que quiera. Y aquí, el tema, si quisiera asignar algún tipo de atributos, ¿de acuerdo? Automáticamente, pues puedo ir generando lo que sería el levantamiento, vamos al siguiente punto, vamos a ver el otro. Bien, aquí se genera lo que sería el siguiente punto y le doy a medir. Bien, ya lo tenemos. Ahora, si hago un zoom en la zona en concreto, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero el siguiente punto ya hemos visto, si os fijáis aquí, que viene la curva. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué le digo? Digo, hombre, pues la geometría ahora, yo lo que quiero es que inicie el siguiente punto en un arco. Le digo que OK, y entonces modifico el ángulo, ¿vale? Ya me aparece el punto y automáticamente aquí empezamos a generar lo que es la valla. Vuelvo a ir, seguir midiendo. Bien. Pero fíjate que automáticamente él, cuando ha acabado el arco, él me cambia de manera automática la geometría al último. Y aquí lo tenemos. Tenemos la curva. Ahora, directamente, ya nos vamos a seguir lo que es la valla. Bien. Pues ahora mismo ya lo que teríamos dibujado, lo que sería la valla del lado izquierdo dibujada correctamente. Ahora, la intención que sería, sería generar el dibujo que tenemos aquí. Pues sería lo que es la valla esta, ¿de acuerdo? Y luego, pues, bueno, un pequeño lago que hay aquí. En el ejemplo que vamos a hacer, la puerta en lugar de hasta aquí, la generaremos en este lado. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. ¿Qué hemos de hacer ahora? Pues, básicamente, generarnos otra valla. Como hemos dicho, nos generaremos otra valla. ¿Cómo? Pues, uno, o dándole aquí, o directamente, vamos a darle aquí, así lo veis de las dos maneras. Le generamos la valla al más número 2 y ya vemos que, automáticamente, lo que nos genera sería la valla, el inicio de punto de la valla número 2, con el mismo código. Lo tenemos en el primer punto. Vamos al segundo punto con la línea número 2. Y ahora, ¿dónde vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es el cruce de las vallas. Es decir, lo que generaríamos sería este cruce de aquí. Sería un punto en el cual se interseccionan dos vallas. Bien. Pues lo que vamos a hacer es generarnos otra valla. De la manera que vamos a hacer, pues, aquí vamos a darle a valla. Fíjate que lo que tenemos es la valla número 3, ¿de acuerdo? Con inicio de línea. Pero como es un punto que, automáticamente, debería estar en las dos vallas, vamos a generar esto, el multión. Es decir, lo que genero es un código que permita estar en las dos vallas. ¿Qué me ha hecho? Ahora estoy en el punto medido. Fijaros, en este punto lo que ha hecho, básicamente, ha sido medir dos veces el punto con códigos distintos. O sea, aquí hay dos puntos medidos. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es seguir la valla recta. En lugar de dirigirnos hacia aquí, la seguiremos recta. ¿De acuerdo? Que sería el proceso lógico del levantamiento. Entonces, seleccionamos lo que es la valla 2. Continuar línea. Perfecto. Bien. Y automáticamente... Bien. Ya tenemos la valla de este lado acabada. Ahora querríamos seguir con esta... La valla número 3. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente, lo que voy a hacer es... Me voy a lo que es la valla 3. Vamos a medir lo que es ahora esto. Recordar que es la valla. Entonces, vamos a tomar un punto antes de lo que sería la puerta. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Bien. Vemos... Vemos que aquí tenemos la valla. ¿De acuerdo? El siguiente punto sería común a la puerta y a la valla. El E3. ¿De acuerdo? Pues ahora voy a llamar la puerta. ¿De acuerdo? Y le digo que, como antes, es un multión. Ese punto va a pertenecer a la puerta y a la valla. Tenemos lo que es la valla. Ahora nos tocaría... Y lo que sería la puerta. Ahora lo que nos tocaría... Fijaros una cosa. Y ahora sí voy. Al número de punto es el 16. ¿De acuerdo? Que es lo que hemos dicho antes. Ahora veríamos el otro... El otro extremo de la puerta. El otro extremo de la puerta también pertenecerá a una puerta y a otra valla. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a darle aquí a la valla 4. Entonces, activo el multión otra vez. Le digo a la puerta y a la valla 4. Y le doy a medir. Y automáticamente, ahora solo seguimos con la valla 4. Y vamos a medir el último punto de la valla. Bien. Y ahora si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido... ¿De acuerdo? Una valla de color rojo y la puerta de color naranja. Bien. Vamos a hacer lo último que nos quedaría. Que sería el trozo del pantano. Cambiar al código pantano. Pero en lugar de un código, vamos a hacer como es una curva un poco así extraña. A iniciar una spline. Entonces, directamente empezamos a medir los puntos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es... Aquí, en el último punto, se acabaría la spline. Porque dejamos que el último trozo de pantano es una línea recta. Entonces, lo que le podemos decir a la geometría es decir, vaya, pues el pantano, la spline, finalizar spline. Le digo que ok. Mido. Y automáticamente, sigue con la línea recta. Yo aquí le podría decir, cerrar línea. Haciendo, creando una área. ¿De acuerdo? Y entonces ya directamente... Bien. Fijaros que lo que vamos a hacer es... Yo mediré este punto. ¿De acuerdo? Y le he dicho que me cierre, siempre lo tengo que decir el punto antes. Es decir, que me va a cerrar aquí y luego cerrar la área. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a medir y automáticamente el equipo que va a hacer es pam, pam y cerrar la área. Bien. Ahora sí, voy a ver la adición de los puntos. Pues tenemos... A ver. Aquí, el punto... 27, ¿vale? Todos los puntos que hemos ido tomando. Ahora tendríamos lo que es la línea. ¿Vale? Pues el código de pantano. Con la línea, que es una línea cerrada. Aquí lo vemos. Y la longitud de aquí. Aquí tenemos lo que sería el perímetro. Y luego el área, ¿vale? Información adicional, que a veces es lo típico. Oye, pues ¿cómo puedo calcular el área? Pues muy sencillo. Me genero la línea, la cierro, ya tengo el área y el perímetro. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es... Ahora mismo tendríamos una tapa. Justo lo que sería en la intersección de las dos vallas. ¿De acuerdo? Que sería un código que teníamos. ¿De acuerdo? En el cual tenemos atributos. ¿Vale? Un poco para que veamos esto. Entonces, directamente, pues me voy a tapa. La selecciono. ¿Vale? Si voy aquí, fijaros que ya tengo los atributos. ¿Vale? Pero como son obligatorios, nos va a solicitar obligatoriamente lo que serían los atributos. Es decir, si ahora le voy a medir, me lo fijaré y automáticamente me pide. Oye, la identificación, pues bueno, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco. El tamaño, como vimos en otro vídeo, son obligatorios, pero son marcados. Es decir, no puedo salir de estos que hay. Pues bueno, pues diámetro 50. Y la profundidad, podríamos decirle, pues oye, pues un poco como vimos el otro día. Pongo 500, me equivoco y automática él me dice, no, no, ojo, cuidado, que la profundidad se lo puede ir entre 80 y 200. Esto todo se configura desde el Infinity. Bien, pues le pongo 140. Ya me lo permite. Le doy OK. Y ya tendríamos la tapa tomada con sus atributos. Otro detalle a tener en cuenta sería el realizar levantamientos, básicamente, que a la parte gráfica no le doy tanta importancia. Y le doy a las flechas estas de aquí y entonces lo que se me parece es solo el cuadro de decodificación. Esto es una manera muy rápida de decodificar porque voy cambiando directamente los códigos aquí en el cuadro, los tengo todos a la vista y le voy a medir. Sí que es cierto que en este tipo de levantamientos, en este caso, pues a lo mejor no serían tan gráficos de querer dibujar directamente porque no lo veríamos. Entonces, pues bueno, por lo que son códigos de puntos, de manera muy rápida, puedes ir cambiando de código. Esto no deja de ser un poco el Smart Codes del sistema viva. Por lo contrario, si yo no le doy importancia a esto y solo priorizo la parte gráfica, puedo agarrar la flecha, me quedo con la parte gráfica y voy haciendo el levantamiento dándole sencillamente a medir. Bien, pues a partir de ahora ya tendríamos el levantamiento hecho. ¿De acuerdo? Aquí lo veríamos. Y ahora sencillamente lo único que nos quedaría ya, si hemos terminado, pues salimos y nos vamos a exportar los datos a cualquier formato que queramos. De XF para que salga todo dibujado. Así terminamos la primera parte del vídeo de codificación avanzada. Lo único que nos quedaría para un segundo vídeo, y lo haremos en una segunda parte, sería el tema de codificación automática, que sería esta parte de aquí, que sería el tema de codificación lineal y ahorrarnos mucho trabajo, que sea de manera automática. Nos vemos en un próximo vídeo, y si os ha gustado este vídeo y queréis seguirlo viendo, pues podéis suscribiros o entrar a nuestra página web de Instop. Gracias. 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 Gracias.